Continuamos y muchas gracias por sintonizarnos, le recordamos a usted que estamos transmitiendo desde nuestro foro principal de CNR Canal 73, que se encuentra ubicado en la ciudad de Playas de Rosarito. También tenemos presencia física con foro en la ciudad de Mexicali, en la ciudad de Tecate, en la ciudad de Ensenada y así como en la ciudad de Tijuana, en la ciudad de Tijuana, el cual usted puede contar con nosotros en el momento que usted desee. Pero cuando se trata de enfermedades, cuando se trata de apoyo, es algo premiante. Usted no ocupa cita con nosotros, puede usted ingresar al foro de Tecate, si usted vive en Tecate no es necesario que venga a Rosarito. Si usted, por ejemplo, vive en Tijuana, no es necesario que usted se traslade a la ciudad de Rosarito. En Tijuana hay foro, hay espacio, de igual manera en Mexicali y en Ensenada. Y uno de los temas seguramente que pedimos el apoyo de las comunidades es aquellos que vienen a CNR Noticias y ya vimos previamente una historia clínica para poder presentárselos. Ya no buscamos el esquema de que pásale y expone. No, vemos la historia clínica, vemos que efectivamente tiene una necesidad. Y tal es el caso de esta familia, se encuentra aquí una señora y su hijo. Ella se llama Celia Baltazar Lorenzo y su hijo se llama Yaret Yair Brígido Baltazar. Ella tiene una, bueno, él tiene una enfermedad que le atacó, ¿no? Si se llama, le comentaba de una alteración de los principales componentes que es la proteína que a consecuencia produce colágeno. Me gustaría que nos explicara, por favor, señora, bienvenida, díganos en qué consiste el apoyo que usted desea y qué es lo que tiene su hijo. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Celia Baltazar y mi hijo es Yaret Brígido Baltazar. Y estamos aquí pidiendo ayuda a la ciudadanía. Ya que nos dimos cuenta, mi hijo estaba en segundo secundaria. Estaba yendo a clases normalmente. Y después me dijo que ya no veía bien, que ya no veía bien el pizarrón. Que batallaba para leer, que batallaba para leer. Que batallaba para leer. Entonces yo fui y platiqué con los maestros lo que le dieron, lo pusieron más adelante para que viera bien. Pero fue avanzando muy rápido la enfermedad. Y lo llevé a la clínica y me dijeron que no lo pueden ya atender porque tiene 16 años, que mi seguro ya no lo cubre. Entonces lo llevé a la clínica, 20 también, y me dijeron que no, que necesita su seguro escolar. O sea, para cualquier... Esto puede servir de ejemplo para todos los padres de familia. ¿Su hijo empezó a tener problemas para la lectura porque no miraba bien, pero no se lo resolvían con lentes? No, fuimos a... Lo llevé a que le hagan exámenes de la vista, pero la máquina no detectaba sus ojos, así que no había graduación. Y por... Como ha estado avanzando muy rápido la enfermedad, dejó la escuela el año pasado. Estaba en primero de preparatoria aquí en Rosarito. Entonces, ya dejó de estudiar y no tiene seguro escolar. No tiene seguro escolar y pues no me lo atendían en ninguna parte. Entonces, lo tuve que llevar a una clínica de especialidad que pues es muy cara la consulta. Y yo estoy trabajando en fábrica prácticamente, como ahorita estoy faltando por lo mismo que tengo... buscando de aquí para allá donde sea para que le hagan una cirugía que le detectaron que se llama queratocono. Es que ella faltó, licenciado, para poder venir aquí para pedirle ayuda. ¿Usted es donde trabaja y qué horario tiene? Trabajo en fábrica y tengo el horario de 4 de la tarde a 1 de la mañana. ¿En qué fábrica trabaja? Trabajo en Industrias Hunter. En Industrias Hunter. Así es. Perfecto. Y ahorita... ¿Usted vive, por lo que escuchó, usted vive en un playa de Rosarito? En el deslinde de Rosarito, Tijuana. Perfecto. Solo nos divide una línea. Sí, sí. No importa donde viva, le vamos a tratar de ayudar. Nomás solamente quería puntualizar algunos detalles para la comunidad o para la gente que quiera apoyar. ¿Usted vive en qué parte? En Colonia Los Alcatraces. Ah, perfecto. Así es. Y entonces lo llevé a esta clínica de especialidad y me dijeron que le detectaron queratocono muy avanzado ya. Y hace común me le salió un conito en el ojo que se le salió del ojo. Y me dijeron que por lo avanzado que está la enfermedad y de ahí tiene un tratamiento de gotas y ya nada más que se termine de desinflamar porque parece que se rompió la córnea por dentro. Y en la operación nos cuesta... Necesita un trasplante de córneas y cuesta cinco mil dólares por cada ojo. Y él ocupa los dos. Y él ocupa los dos. Entonces, con mi sueldo, la verdad, yo no puedo costearlo. Y por eso es que me atrevo a pedir ayuda porque como madre no puedo dejar a mi hijo. Usted es mamá soltera. Así es. No puedo dejar, hacerme de que no pasa nada. No sé. Soy de bajos recursos, pero yo creo que Dios puede hacer un milagro en nuestra vida, en la vida de mi hijo, para que podamos costear esta operación. Así es. ¿Puedo hablar un poco con él? ¿Mande? ¿Puedo hablar con él un poco? Claro que sí. Hola hijo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes, noches. ¿Cómo te llamas? Jared. Jared. Sí. Jared, ¿puedes acercar un poquito tu micrófono para escucharte más? Así estoy. Perfecto, Jared. Jared, para ti un día normal, ¿qué es lo que haces? Pues... Me levanto. Ya... Pues ya me levanto más tranquilo porque antes... Hace unos días me costaba para abrir los ojos de la luz y pues tardaba aproximadamente 10 minutos en abrir bien los ojos y acostumbrarme a la luz, pero ahorita ya, gracias a las gotas que estoy todo... me estoy poniendo los ojos, ya me acostumbré, ya me levanto mejor, desayuno. ¿Qué no puedes hacer? ¿Qué no te permite no hacer tu vista? Ahorita por lo pronto. No sales a jugar, no puedes leer un libro... Caminar, caminar a veces por la reducción de vista más que nada porque pues ya veo borroso y... Oye Jared, ¿hasta qué distancia más o menos si te pongo una regla, si te pongo una cinta de medir cuánto es lo que alcanzas a ver? Ah, creo que... Unos 30 centímetros, 60 centímetros, un metro... ¿Nunca te has... nunca... No, sí, sí. ¿Nos ves a nosotros? Sí, porque tengo un lente de contacto. Oh, perfecto. Y también tenemos mucha iluminación, ¿no? Pero si te quitaras el lente de contacto... Ah, no. No, ahí sí, estoy seguro que nos podría ver bien. Aproximadamente como un metro. ¿Un metro sin el lente de contacto? Sí. Wow. Veo borroso. Pues, perfecto. La verdad... ¿Quién te hizo el presupuesto? El que de 5 mil dólares cada uno. Sí, fuimos... Perdón. Fuimos a la clínica de Ojos de Tijuana y fue donde nos dieron el diagnóstico. Ojos de Tijuana, perfecto. Muy bien. ¿Tienes una segunda opinión o no ha habido una segunda opinión? Este... Fuimos a CODEC y este... Pues, él está llevando un tratamiento de gotas y tenemos cita este 29 de noviembre para ver qué procede ya después de que se baje el conito ya del ojo y lo que tiene. Perfecto. Muy bien. Bueno, mire, por lo pronto, ahí está su número telefónico al aire. Está también algunos datos de usted. Si alguien quiere apoyar, seguramente le va a marcar. Pero no la vamos a dejar a usted solita en este andar. Vamos con usted. Vamos a buscar la manera en que le podamos ayudar. ¿Le parece? Sí, claro que sí. Por lo pronto no se sienta sola, usted ni su hijo. Vamos con usted. Vamos a ver qué ideamos, a ver qué hacemos, a ver qué podemos ayudar. Pero creo que juntos podemos hacer algo, ¿no? Y también ahí está saliendo el número de cuentas. Si usted desea, vaya, un peso, mil pesos, cinco pesos, muchas veces no es la cantidad, sino la voluntad de hacerlo, no se le olvide. Ahí están los números en pantalla, a cuenta de nombre Celia Baltazar. Celia, una pregunta, ¿qué tipo de banco es? Es Bancomer. Bancomer, ok, perfecto. Así es que usted ya sabe, ahí están los números. Sabemos, y lo digo porque lo hemos visto, tenemos audiencia de muy buen corazón y somos más los buenos. Así es que la pregunta que me hacen del público, fíjese, ya me están haciendo preguntas y se la voy a leer. Dice, ¿cuánto es lo que necesita para seguir con el tratamiento? Pues, ahorita nos dijeron que juntemos el dinero, lo que es los cinco mil dólares por cada ojo y para empezar ya con los preparativos. Todavía nos falta bastante. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí está la petición al aire. Señora Celia, perdón, y Yaret, pues ahí está la petición al aire. Y sabemos que tenemos gente en este canal que nos está viendo de buen corazón y que siempre que hemos hecho un evento, que siempre que hemos pedido la ayuda, siempre la gente se vuelca a darnos. Porque, como dice el licenciado, somos un canal que primero investiga si es real los testimonios que estamos dando para poderle dar un apoyo. Así es que no sé si tenga algo más, licenciado Mario. Bueno, eso ya no es que suficiente. Al contrario, ya no vamos a presionar poquito con la iluminación que tenemos aquí. Gracias, señora. Ya están los datos al aire y estaremos pendientes con usted. Gracias. Bueno, continuamos con más información. Regresamos al estudio. Recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo. Son exactamente las 7 con 41 minutos el día de hoy, miércoles. Y vamos a la siguiente nota informativa que tiene que ver con la gobernadora de Baja California, en el cual menciona que hay cambios en cuanto a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Hay muchos hechos violentos en la ciudad de Tijuana, en varios municipios, y se requiere que de nueva cuenta retomen algunos cambios, que se retomen algunas formalidades, algunos protocolos. La Secretaría de Seguridad Pública, ella solicita que para poder llevar a cabo este tema, es necesario que reflexionen el tema, sobre todo los alcaldes, al momento de emitir su voto en cuanto a aceptarla o no. Escuche esto. La gobernadora del Estado menciona que para poder disminuir y tener prevención de los delitos, se necesita una fuerza de seguridad estatal, la cual se haga responsable de las tareas distintas a las que debe de tener y cumplir la Fiscalía del Estado. La creación de la Secretaría de Seguridad, evidentemente el gobierno del Estado, para poder ejercer acciones que disminuyan la incidencia delictiva para la prevención, para la proximidad en las comunidades de nuestro Estado, se requiere de una fuerza de seguridad estatal. La Policía Estatal Preventiva, la cual años atrás estaba en las calles, nunca se fue. Solo lo cambiaron de uniforme y colores. Fue lo que mencionó la gobernadora actual del Estado de Baja California. Sin embargo, nosotros no hemos hablado del regreso de la PEP. De hecho, la PEP nunca se fue. Nada más le cambiaron de nombre y de color al uniforme. Sin embargo, lo que tenemos que seguir trabajando es en capacitar, en equipar y sí en rescatar a los elementos buenos, que estoy segura que son los más que tenemos en Baja California, a los elementos que contribuyen a tener la mejor fuerza de seguridad del país, porque yo estoy convencida que podemos tener la mejor fuerza de seguridad ciudadana en Baja California de todo el país. Para poder llevar a cabo esta Secretaría de Seguridad Ciudadana, se tiene que llevar a cabildo de los diferentes municipios a votación. Mi relación con Montserrat siempre ha sido, con la alcaldesa de Tijuana siempre ha sido buena, es muy buena. Yo le invito a reflexionar sobre el tema de la Secretaría de Seguridad. Tijuana no solamente es el municipio más violento del país, sino también está considerado como uno de los municipios más violentos del mundo. Entonces, pues invitarla a ella a analizar la situación de la Secretaría. Al final del día, es una Secretaría que estaría ayudando al Ayuntamiento de Tijuana a trabajar en coordinación, a trabajar en comunicación. En el caso de la PEP, pues no encuentro la relación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana con esta policía, que como les comentaba hace un momento, pues nunca desapareció. Nada más le cambiaron el uniforme y el nombre. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en mejorar, en tener elementos que estén a la altura de lo que exigen la población y los habitantes de nuestro Estado. Y pues invitarla a ella a que analice esta reforma, a que analice esta Secretaría, la creación de la misma, con la finalidad de que podamos trabajar en coordinación por la seguridad. Me falta nada más un Ayuntamiento para que se apruebe. Deben de ser cuatro. Ya hay tres que la aprobaron de manera unánime. Entonces, falta uno más. Y que incluso los que faltan son los que presentan la mayor incidencia, particularmente en el municipio de Tijuana. Y yo me voy a reunir el día de hoy con los alcaldes para eso y para otros temas. Realmente es una reunión que tenemos que tener para seguir trabajando en conjunto y en coordinación con todas las alcaldesas y alcaldes del Estado. Y pues nos faltaría únicamente ya para su entrada en vigor de la propuesta. O bueno, más bien entraría en vigor la creación de la Secretaría de Seguridad a partir del primero de enero. Pero para su aprobación de la reforma constitucional falta únicamente un Ayuntamiento. Fíjese que la señora Madayi Chamu aquí en Playas de Rosarito fue mordida aproximadamente hace un año. Y la Fiscalía no muestra avances de este asunto. Vamos a ir con la nota y regresamos. La mordida de un perro para muchas personas no puede significar un problema bastante relevante. Pero para la señora Madayi Chamu le ha causado bastantes problemas. Y a continuación nos comparte que la Fiscalía General del Estado no ha tenido avance alguno con respecto a la investigación de la denuncia interpuesta por lesiones. Lamentablemente desde el 27 de febrero a esta fecha del mes de noviembre, pues no he visto nada de soluciones en mi caso. Mi caso fue el día 27 que fui atacada por un perro píbul y uno corriente. Yo ya he venido aquí a pedir apoyo, más que nada por el gobierno, porque definitivamente no se ha hecho justicia. Y pese a que tienen más antecedentes con respecto al ataque de perros hacia ciudadanos, las autoridades no han hecho nada al respecto. Sigue los mismos casos de mordidas de sus perros y no se ha llevado al caso, ni hay justicia para el pobre. ¿Qué es lo que quieren? Que esos perros maten a una persona. Constantemente acude a la Fiscalía para revisar su asunto, pero no le dan avance alguno con respecto a su denuncia. Hay nada, nada. Y pues ya la verdad estoy cansada de estar viniendo, gastando lo poco y lo mucho que mis recursos ya no tengo. Lamentablemente pido atentamente al gobierno estatal que me apoyen para llegar al caso que por lo menos la señora Maricruz me pague lo que es correspondiente a la ley. La última vez que acudió a la agencia investigadora de la Fiscalía General del Estado, le comentaron lo siguiente. Pues de que me iban a poner un abogado y nada. De la fecha, como en junio, julio, yo vine, trajo un testigo, se levantó todo el testimonio de vuelta y me dijeron que esperara una llamada de un abogado para que investigaran a fondo. Pero no hay nada. Ya que tanto estamos para diciembre y así se la van a llevar y así se la van a llevar. Informo para CNR Noticias. Bueno, son las 7.48 de la noche de este miércoles, ya 24 de noviembre. Vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial. No se despegue, tenemos más información para usted.